El ministro del Interior de Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó de la frustración de una incursión terrorista desde territorio colombiano en el estado de La Guaira. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, queremos hacer del conocimiento y denunciar ante la comunidad nacional e internacional que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de estado. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado de La Guaira, pero gracias a la acción oportuna, efectiva, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acción Especiales Policiales de la Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros. Así como la incautación de fusiles de asalto, que más adelante daremos detalles, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire. Pareciera que los ensayos frustrados imperiales para derrocar al gobierno legítimamente constituido que dirige el presidente Nicolás Maduro, los ha arrastrado a formular acciones desmedidas que sin duda alguna merecerán el contundente repudio de nuestro pueblo y de la comunidad internacional. Nos mantenemos en alerta y resistencia permanente ante cualquier amenaza contra nuestra patria y responderemos de manera contundente contra estos grupos terroristas que atentan contra nuestra paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenos días. Y en este contexto, en su cuenta de Twitter, la presidenta de Telesur manifestó el rechazo al intento frustrado de incursión por parte de Colombia. Urgente Venezuela, incursión frustrada de terroristas en La Guaira, Estado costero. Esta información en desarrollo y usted estaremos informando en próximas rondas de Telesur Noticias. Manténgase en nuestra sintonía.